bienvenidos queridos compañeros ya saben lo que viene lamentablemente me di cuenta que cargué mal el último vídeo cargué el penúltimo lo volví a cargar y yo voy borrando a medida que voy cargando así que se perdieron así que nada que hacer con eso una lástima porque ha sido una arena súper difícil súper entretenida pero estoy seguro que ahora van a venir arenas más entretenidas todavía la venía de las esfingias acercándose a tebas hemos conseguido el objeto de amon rá en el templo está pero no sé nada sobre el a eso ya lo habíamos leído hay que partíamos solo con la escopeta no se me acuerdo no se me acuerdo no se me acuerdo no se me acuerdo así se me acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algo ahí a lo lejos, no sé si lo hay. Lo iré a buscar. ¡Gracias! Que no aparezca nada aquí. Oh, shit. ¡Gracias! 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 Ay falleo, en serio Miren, en detrás también Miren, en serio Me hacen retroceder calita Vamos a aprovechar de guardarme No, perdamos este avance Vamos a aprovechar de guardarme Oye, sacando la maestría Maestría de matar esto Maestría de matar Vamos a aprovechar de guardarme Vamos a aprovechar de guardarme Oof Vamos a aprovechar de guardarme Vamos a aprovechar de guardarme Oof Esa nueva arma Oof Bueno, se acabó Esa otra El cañón, weón Traspasa Que más espectacular que eso Oof Por acá Oof Arena Arena Nuevamente Estas son las que se Esta arena O una muy similar a esta Se perdieron en el video Que cargué mal Que de hecho Que fue más peluda Que la mierda De hecho es idéntica Partimos Estos son las que se Te Oof Son las datinas giraban del mismo tipo pero muchos no, la venía pésima eso me pasó por cambiar el tipo de arma debía ir a usar la misma escopeta ni siquiera debía ir a continuar ese di un miraje antes no hacían esto ah, mierda, no perdí erica ¡Gracias! 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 Mira, no la pelé de buena manera, de hecho la vendí mucho, mucho al principio, esa hueá me complicó, pero... Esperemos haya alcanzado. Aún así, hueón, la pelé como las pelotas. No es para nada difícil estar en la compara con la anterior, que es puta que era abusiva esa. Puta que era abusiva. No será mucha salud la hueá y no tiene nada. La pelea. Será... F6... Toca pelea... Es una arena bastante grande Hay mochilas repartidas a lo largo Tres puntos de interés Uy, aquí nos vamos a agarrar guates, pero es de lo lindo ¿Qué estás esperando? ¿Una una linea? Consejos Los cuatro elementos De antes tenemos las puertas de tegas Tienes que utilizar los cuatro elementos para romper la magia y abrir las puertas Coloca los elementos en los cuatro alteriores que hay en el jardín Antes no quise decírtelo, pero ha llegado el momento de que lo sepa Al situar los elementos en el jardín es posible que invoques al antiguo elemento golem Es una enorme y espantosa criatura que trae la muerte consigo Estás bien armado y preparado para meterte a él, ¿verdad? ¡Shit! Y Quase ¡Vame! 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 ¡Gracias! S ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta la wea! A ver, no está mala la idea de aprovechar los mismos disparos de esas weas para ir eliminando a los bichos chicos Pero, pero es súper arriesgado Así que vamos a jugar a la segura Oh, damn it Me gusta que la estoy vendiendo, weón Puta, ni siquiera sé si guardar esta wea así Habrá un poquito de curación por aquí Veo pura munición, pero muy muy poca curación ¡Vamos! Ui, no. Ui, no. Ui, no. Necesito curación, weón, con urgencia. Con urgencia. Yo debí ir a guardar, pero es que... Ui, no. 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 U, 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 no.